El presidente estaba atajando en la costa, no se lo puede responsabilizar de estar en todos lados al mismo tiempo, pero el fuego se estaba devorando el 10% de la provincia que no solo tiene el segundo medal más grande del mundo, sino que es la provincia que con sus árboles, no sé cómo decirlo técnicamente, generaba más oxígeno en la Argentina. Y el fuego avanzó y avanzó y avanzó. Primera reacción del ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié. La provincia no me pidió ayuda, nosotros fuimos porque ellos pidieron ayuda recién el 5 de febrero. Es falso, me da tristeza decirlo, es falso, porque hay documentación que no fue desmentida, que muestra que la provincia de Corrientes en febrero del 2021 le había pedido a la Nación, ahora vas a ver el documento, que le mande cuatro aviones hidrantes, que, ahí está, esto es oficial recibido por el Ministerio de Cabandié, cuatro aviones hidrantes que la provincia tenía en la gestión de Macri, se los pedían de vuelta porque por la sequía, esto es el año pasado, hace un año, Cabandié dice, me pidieron el 5 de febrero de este año, ahora, ahí está, solicito cuatro aviones, y además dicen a dónde se iban a mandar. Se genera un expediente, esto es 2021, hace un año, hace un año, el 25 de febrero del 2021, se genera un expediente en el Estado y queda en la nada, queda en la nada, 25 de febrero del 2021, hace un año, casi un año, y queda en la nada, ¿no? Después Cabandié insiste, o sea, un funcionario público que está a cargo de esta área, ante un incendio, dice, no me pidieron ayuda antes, ocurre que después hubo una reunión, que también está documentada, del Ministro de Producción de Corrientes, el 13 de enero de este año, con la jefa de gabinete de Cabandié, diciéndole, che, ayúdenos porque hay incendios. Cabandié dijo que la provincia le pidió ayuda el 5 de febrero. Bueno, saquemos, estos son pruebas rotundas, Cabandié después bajó la confrontación con la provincia, después dijo frases tal vez, no sé si peores, los únicos brigadistas que apagan el fuego en Corrientes son los de la Nación, los únicos son los de la Nación. Mirá lo que decía además Alberto Fernández. Muchos están preocupados por ver ahora qué es lo que hicimos en Corrientes frente a la tragedia que vivió Corrientes, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance todo el fin de semana, y antes también estuve hablando con el Gobernador. Y Corrientes llama la atención de toda la Argentina, obviamente. Acaba de vivir una tragedia Corrientes, pero hemos puesto todas nuestras fuerzas para ayudar. Lo que es verdad es que no escribimos Twitter por eso, lo que es verdad es que no hacemos publicidad con eso. Pero hemos mandado a todos nuestros bomberos, hemos mandado a todos nuestros hidrantes, hemos mandado a todos nuestros helicópteros para tratar de apagar eso, hemos mandado a todos nuestros brigadistas, han ido todas nuestras fuerzas de seguridad. Ha ido ayer el Ministro de Agricultura con su vicejefe de gabinete para hablar con los productores y preguntarles qué necesitan para poner rápidamente esto en funcionamiento. Porque la Argentina es una, no hay una Argentina del centro y una Argentina periférica, no hay pueblitos y ciudades, hay argentinos que necesitan de que la Argentina se levante. Fue Julián Domínguez a Corrientes, sí, antes que Cabandié, sí, lo reconocen las autoridades. Fue de un modo más profesional. Cabandié fue recién el viernes pasado, el anterior, perdón. Y si antes fue a Misiones y le dio 26 millones de pesos para instalar ahí una brigada contra el fuego, cuando el fuego estaba en Corrientes. Yo la verdad no sé si el presidente sabe esta información. Tal vez le llevan otra información. Todos esos brigadistas no fueron, ni todos los brigadistas, ni todos los aviones, ni nada. No fueron todos. Y llegaron tarde. Y suponiendo que Cabandié tenga razón. Después le echó la culpa a los ruralistas. Supongamos que Cabandié tiene razón. La provincia de Corrientes le avisó tarde. A mí se me ocurre esta imagen. Es el bañero de una pileta. Cabandié está a cargo de eso. Es el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Alguien se está ahogando en esa pileta. Se ahoga, se ahoga, se ahoga. Y con el último respiro le pide ayuda. El bañero le va a decir, no me he pedido ayuda antes. Cabandié se mete y lo salva. Para que no se ahogue. Pero qué le va a decir. No me he pedido ayuda antes, loco. Y me está ahogando. Supongamos que tuviera razón. No tiene razón. Están los papeles. ¿Y qué ocurrió? El presidente decía lo de Twitter. Después de que Cabandié va por primera vez, después de uno o dos meses de los incendios, que va además a un lugar donde era su base, para no cruzarse con nadie, se saca la foto en el avión. Está bien que lo haga. Después recompuso la relación con Valdés. Valdés en ese día, se comunica con Cabandié. Y Cabandié le dice, decíle a Macri que me deje de tuitear en mi contra. Mirá. O sea, se estaba prendiendo fuego la provincia. El 10% de corrientes. Me empiezo a enojar como mi ley. 40 capitales federales. Donde está además los esteros de Liberá, que era uno de los reservorios de agua y de fauna y flora más importantes de la República y del mundo. Llamalo a Macri para que pare de tuitear en mi contra. Le dice el gobernador. ¿Qué le dice? Yo no hablo con Macri. Y Cabandié le hiciste. Que pare de criticarme. ¿El fútbol está en Twitter o en la tierra? Está en la tierra. Estaba en la tierra. Estaba en misiones donde salieron a festejar el cumpleaños de Cristina. ¿Qué dice Cristina de todo esto? Nada. Después te vamos a mostrar cómo esto es un sistema, o era un sistema de Cabandié. Por lo que tengo entendido, Cabandié, que mañana va a dar explicaciones al Senado, hoy le garantizó corrientes 300 millones de pesos del Fondo de Manejo del Fuego. Porque acá hay una ley con mucha plata, 82 millones de dólares en un fondo, para prevenir el fuego. Hoy le garantizó esa plata. Antes, corrientes tenía cero. Formosa tenía un millón y medio de dólares. Y hay otras provincias también. ¿Será porque Valdez es radical y los demás son peronistas? No sé. Hoy por lo menos está la plata. Mirá todo lo que se quemó en números. A ver. 785.238 hectáreas y más, porque eso fue el último informe del INTA. Es un desastre. Es el 10% de la provincia. Mirá. 40 capitales federales. 40. Son 8.820.900 hectáreas tienen corrientes. Ahí se quemó. Parte de los estereos de Liberá, bosque nativo, bosque que se trabaja para la industria de la resina. Y los campos de los productores. ¿Miley? Perdón, una cosa. Santiago Maratea, ¿no? Es esta persona que, con un tuit muy interesante. Tiene un lenguaje parecido a mi ley, pero no con lo que voy a decir. Dijo un día, me iba a poner en pedo, pero ahora me voy a fumar un pe, que es un porro, y voy a pedir ayuda para corrientes. Y juntó 111 millones. Lo salieron a matar. Por ejemplo, el cantante de La Mancha de Rolando. Diciendo, eh, seguro que te la puso solo un millonario. ¿Qué importa? Suponiendo que sea así. Un chico se podría haber ido a poner en pedo. Y lo que esto demuestra, además, es que los jóvenes están involucrados en el cambio climático y en estas cosas. Y La Mancha de Rolando, que se llenó de plata cuando Wudú estaba en el poder y tocaba con todos los municipios cuando era candidato, lo cuestiona. La política hasta ese momento no había puesto ni de la nuestra, como dice mi ley. Ahora hay 300 millones que sí. Pero le había juntado esa plata. Y esa donación, tal vez, la verdad que es admirable, es decir, la puso una persona, qué sé yo, no sé, no importa. La plata la necesitaban, los bomberos estaban ahí y siguen estando ahí. Santo Tomés sigue y hay muchos focos más. Este chico la donó, además se averiguó que comprar autobombas, parece que no hay 4x4 porque no hay stock. Este chico es el tarifo, y este chico la donó, entonces, que no hayan.